Nadie Yo sé que dejé de tirarte a estar Parece que bien está Tal vez pienses que te superé ¿Quién les hizo tanto daño? Yo sé Te dijeron que ando con él Te dijeron que ando con la calle Que de otra no me enamoré ¿Cómo dice? Mi corazón me dice lo cual tiene yaña ¿Cómo es que la madre te sella siempre está aquí? Si mi perra habla diría que te extraña Si tú supieras que me está dando la mente Ya conocido, ya querido Nadie que se parece a ti Nadie que es el conjunto No es como amanecer Y la garantía chiquitita ¿Se la sabe? Se esa semeja Que perdieron a la mujer de si a mi vieja Los panas me aconsejan Que hay menes más Que se ponen en más de capa Te mintieras y dijera que no he probado a otra nena Pero ninguna con tu sangre Sabes que soy un abusador Buscándote después de nada Pero es que no aguanto Otra noche sin verte Sin ti en mi cuarto Yo sé bien que no te estoy Pero ya no aguanto Para hacerme el fuerte Si supieras Te estaba dentro de la mente ¿Cómo dice? Ya conocí mucha gente Nadie que se parezca a ti Que se parezca a ti Nadie que se parezca a ti Que se parezca a ti Nadie Nadie que se parezca a ti Que se parezca a ti Estoy contento de tenerte cerca, muy cerca de mi Que me digas loco, que me des besos y que te veas de mi Sabes que quiero decir, ya no viví es así, no Simplemente puedo decirte, eres lo más bonito que viviste en toda mi vida Sé que nunca te lo he dicho y me ha venido confesártelo antes Quiero besarte y borrándote, tratando de decirte Que ya no puedo vivir sin ti Llevo años tratando decirte que te amo Estoy contento de tenerte cerca, muy cerca de mi Que me digas loco, que me des besos y que te veas de mi Sabes que quiero decir, ya no viví es así, no Simplemente puedo decirte, eres lo más bonito que viviste en toda mi vida Sé que nunca te lo he dicho y me ha venido confesártelo antes Quiero besarte y me ha venido confesártelo antes Quiero besarte y llevo locos tratando de decirte que ya no puedo vivir sin ti Llevo años tratando de decirte que ya no puedo vivir sin ti Llevo años tratando de decirte que ya no puedo vivir sin ti Esta noche estás loca como yo, esta noche Esta noche estás loca como yo, esta noche Oiga, sí señor, la siguiente canción, por supuesto que tenía que estar nominada Como la canción movida del año, antes de presentar esta rola Quiero decirle a la gente que el próximo 14 de septiembre Nos vemos en Romita, Guanajuato 14 de septiembre, fecha confirmada en Romita, Guanajuato Esta canción es de las más virales de las redes sociales 34 millones de reproducciones en YouTube De Guanajuato para el mundo entero El conjunto nuevo amanecer Y la cumbre con K Es el ritmo, es el ritmo del Takata Gol a la venta y con la vaina Y aquí está muy rico Todos bailan con la idea Cuando云et nien barba Ven del juego vaya y apaga Mira tú, come crece o a vení Pero sé que te gusten êtes Vile Te gusta. Te gusta. Te gusta. Y te gusta. Muárete así, muárete así Muárete así, muárete así Muárete así, muárete así Muárete así, muérete así Te gusta. Te gusta. Muárete así Mueve atrás, 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 mueve atrás Que se quede sentado en el suelo, que se quede perreando en el suelo, que se quede perreando en el suelo Perreo, perreo Ese ritmo de esta gata, con el conjunto, todo con ese Ya llegamos, la cumbre conga Dale conga Y el ruido de esta gata, toda la gente nos va a bailar, cuerpo guardado sin chichara Lo baila con la cumbre conga, en el camino vamos a bailar, en el camino cuerpo va a llevar Mira como me pensaba en el yo sé que te gustan, como dicen Te gustan, te gustan, y te gustan, y te gustan Mueve atrás, mueve atrás, mueve atrás, mueve atrás, mueve atrás, mueve atrás, mueve atrás Te gustan, te gustan, y 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 te gustan, te gustan, y 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 te gustan La gente es ángel y de todas las mochas Llegó el ritmo de la gata, toda la gente no va a bailar Por todos lados se escuchará, todos lo vengan con n.a Vete mami, no vamos a bailar, me mete un cuerpo pa' ya y papa Mira como me empezó a genial, yo sé que te gusta esta gata Te gusta el man, te gusta el, y te gusta el, y te gusta el Múmenes así, múmenes así 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 Te gusta el ca 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 ca... Múmenes así, múmenes así 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 Que se quede sentado en el suelo Que se quede perreando en el suelo ¡Que se quede perreando en el suelo! ¡Arriba las niñas, cabrona! Dices que ya no me quieres, cabrona, yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres, cabrona, yo ya lo sabía Ya me dejé tus quergenes, cabrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Este chalo, ay, ay, ay Allá por la mocita, saludo De cabronas como tu cabronas tengo las talegas llenas De cabronas como tu cabronas tengo las talegas llenas Cuando las quieras vender y cabronas a beso doy la docena Ay 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 a beso doy la docena Ay 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 a beso doy la docena Agua de la verde lealtas cabrona, no llores por que me matas Agua de la verde lealtas cabrona, no llores por que me matas Aunque te pide parada cabrona, pide la vida de gatas Aunque te pide parada cabrona, me gusta la vida de gatas Ay, 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 me gusta la vida de gatas Ay, 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 me gusta la vida de gatas En el amor de mi casa cabrona, tengo caballo de olvido En el amor de mi casa cabrona, tengo caballo de olvido Para montar con seguido cabrona, como te enseñe contigo Para montar con seguido cabrona, como me enseñe contigo Ay, 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 como me enseñe contigo Ay, 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 como me enseñe contigo Y aunque no estés aquí, yo preguntaba por ti, me de la pedir Que ya no estés aquí, ya no estoy vinculado El grito de las decepcionadas Tú llenas del vacío que me ha creído Tú escribiste en las páginas que nadie escribió Que ya no estés aquí, yo creo que no estés aquí, yo creo que se fue mi error Yo entiendo que todo eso se acabó, pero eso no lo compré en mi corazón Ya la saben Ya la saben, ¿cómo dice? Dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés Que ya no estás aquí Seguro que tú te fuiste de mí Vamos a cantar Todo dice Yo quisiera borrar unas memorias Sin parar el tal Nada No me queda de otro Arriba León, Guanajuato ya Y es el conjunto Nuevo amanecer Y ya Así nada más Te escucha mejor Ajá Se llama así para la renta ¿Cómo dice? Yo entiendo que todo esto se acabó Te deseo lo compré en mi corazón Vamos a cantarla ¿Cómo dice? Te dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Yo no te doy este Que ya no estás aquí Ya no Tú te fuiste de mí Vamos a cantarla ¿Cómo dice? Yo quisiera borrar Todas las memorias Que le has vivido en mi mente Sin parar No me queda de otro Vamos a cantarla ¿Cómo dice? Muchas gracias Gracias Gracias